Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver la segunda nueva temporada y videos como este. Hay mucha gente bonita por aquí, encontré un estudio por ahí con mi fuerza policial a quien los exhibe. Nos dimos cuenta que ganas más dinero que tus papás. ¿A qué escuela los mandas? Pues mira... Claro, ahora tú los mantienes, entonces ¿a qué escuela los mandas? ¿A qué escuela los mando? Yo los regaño. No, es broma, ¿cómo crees? No, mis papás me apoyan en todo lo que hago y son sus mejores personas del universo. Está padrísimo que ustedes estén ahí, siendo como mis papás. Por si no entendieron, era un chiste. Lo aclaro con las dudas. Oficial, venga. Perdón que interrumpa, ¿eh? Acá hayan las sospechas. Saben que estaba con mi pistola y me quedé sin balas. Y bueno, aquí encontré una. Estuve toda la semana. Su humor deja mucho que desear. Estuve toda la semana, estuvimos trabajando con la producción en esta broma. Así que, pues nada, le voy a dar luz verde a la señorita. Arréstalo. Me lo voy a llevar arrastrado. No, ya lo vengo arrastrando. Arréstalo. Todos los artistas, ¿se desubicó con usted? ¿Cómo? ¿Se ha desubicado con usted? El señor Franco. Le faltó el respeto. Entonces no me lo llevo detenido. Muy bien. Perfecto. ¿La felicitamos? Muy bien. Perfecto. Por supuesto. Me gustan las tomas. Luz verde para la señorita. A ver, un chiste. Un chiste, a ver. Voy petando en un chiste. Tenemos tiempo. Total, usted no tiene que hacer nada importante ahora. A ver, por ejemplo, había una vez cruz. Muy gastroso. Había un perrito que se llamaba Pégameco. Se cayó y se pegó. ¿Ves? Como el sistema estático. Pero cuando tenía cuatro años, le reía tanto de su chiste. Pero yo creo que si el Odio no escucha lo que acaba de decir, la despide. Muy malo el chiste, pero una excelente artista y muy talentosa. ¡Gracias, Isabela! ¡Gracias, señor Máquil!